Bien, ya conocemos un poquito mejor a Dani, nuestro primer candidato de la noche. Primero todos ellos, los cinco candidatos, cantarán a dúo con unas grandes estrellas del panorama musical y ustedes van a ir tomando nota para luego abrir las líneas telefónicas y empezar a decir, ¿de acuerdo? Dani y David Bustamante nos cantan un tema de verdad que se os va a poner la piel de gallina. Adoro. Ahí los tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Adoro la calle en que nos fuimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe, el modo en que a veces me riñe, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor, mi noche de amor. Adoro. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce de tus labios rojos. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor. Adoro. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. No, 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 yo te adoro. ¡Gracias!